Buenas, les saludo a John Der Salas, diputado electo por la provincia de Limón. Quiero invitarles este próximo viernes 3 de mayo a un conjunto de charlas que estará impartiendo la Cámara de Comercio de este hermoso cantón. Estamos hablando de charlas que estarán impartidas por el INAH, por el MEI. Tenemos un gran cierre con don Germán Retana en lo que son horas de la noche. Y por supuesto que están cordialmente invitados para que se personen. Este congreso se llama Congreso Empresarial y Rueda de Negocios 2024, en donde contaremos con la presencia de diferentes personas y diferentes congresistas y que será de mucho provecho para todos.